¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Viva María! ¡Viva la medalla milagrosa! María, te pedimos tu intercesivo. Gracias, Madre querida. Fuerte el aplauso y cantamos, cantamos con fuerza. Te damos un fuerte aplauso. María está llegando. María está, está aquí, presente. Fuerte el aplauso para nuestra madre. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Viva María! Gracias, Madre. Gracias, Jesús. Le enviamos a esta hermosa Madre. Gracias, Madre. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Viva! ¡Con fuerza cantamos! ¡Que me sienta! ¡Ay, me lo quiero! ¡Me lo quiero! ¡Se hace presente en el pueblo de Las Higueras! ¡Madre milagrosa! ¡Gracias por acompañarnos y hacerte presente en particular estos nueve días! ¡Seguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!